Es domingo 8 de enero del 2006 y como ven aquí les tenemos a Juan Carlos, tenemos a Monique, a Giancarlo, a Lizeth y yo detrás de las cámaras y estamos ahorita en Star of Honolulu, en el bote y vamos a hacer un cruz para ver las ballenas. Dele asistamos a la chinita. A ver, bueno acá, Lizeth nuevamente, por allá Giancarlo se aproxima, todos contentos porque en unos minutos, en unos momentos más vamos a estar viendo las ballenas, ok, este barco es el Star of Honolulu. Gracias por ver el video. Oh yeah, look at the dolphins. Vamos a los niños encantados, en el bote. ¿Viste? En serio. Encantados porque vienen los delfines. En el bote de la ciudad de Honolulu, aquí en la isla de Oamco. Del 2006. Del 2006. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!